¿Cómo estamos? Pues ahora vamos a hablar del sismo. Han circulado tantos comentarios acerca de si tiembla en México en el mes de septiembre, si es un mito, si es una verdad, y han sacado memes de todo. Como, por ejemplo, este que dice, para un tamal siempre hay un mezcal. Y para todo sismo, pues lo mismo. Son frases que hace el mexicano para tomar de una forma, pues, cómica, de optimismo, todos estos acontecimientos. El ADN 40 de la Ciudad de México ha hecho, pues, investigaciones acerca de esto y comenta que el científico Luis Quintana Robles de la Universidad Autónoma de México del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica comenta que los sismos se originan en el interior de la Tierra y nada tiene que ver con los fenómenos atmosféricos. Hay mitos en los que dicen que si no llueve, pues, tiembla. Pero eso, pues, no está comprobado. Eso es, son suposiciones. Y aquí, pues, van a irse circulando todas esas suposiciones que se tienen del por qué tiembla en el mes de septiembre. Dicen los especialistas de los servicios sismológicos nacionales y el Instituto de Geofísica de la Universidad que se debe a toda esa acumulación de placas tectónicas que tiene la Ciudad de México. A eso se deben esos movimientos tan continuos, tan seguidos, pero en realidad no tienen nada que ver con el mes de septiembre. Ahí es donde se acumuló, se puede decir, esa energía y que va a salir. Ellos van a tratar de, pues, de desmentir cada vez que pase eso, esa creencia de que en el mes de septiembre es el mes donde tiembla más en México. Aquí, ¿por qué dicen que tiembla? Dicen, pues, en realidad no hay una razón científica que pueda justificar por qué se describe este mes como uno de los que tiene, pues, más, este, movimientos en México, más intensos. Los temblores del 7 de septiembre del 2021 van como haciendo una lista y se repite en la historia que en el 2017, en el estado de Chiapas, hubo uno de 8.2 grados. En 1985, el jueves 19 de septiembre, uno de 8 puntos en Lázaro Cárdenas, Michoacán. El 19 de septiembre del 2017, a las 13 horas 14 minutos 40 segundos, uno registrado de 7.1 en el noreste de Chiautlán de Tapia, en el estado de Puebla. Así hay una lista en la que se han ido, pues, se puede decir, ya numerando todas esas casualidades que se comentan de esos temblores. La historia tiene registrado uno de los temblores más potentes que se originó en 1787 con una intensidad de 8.6. Y aquí, como esta lista que se va viendo, en el 2017, en jueves 7, a las 23 horas 49 minutos 16 segundos, 18 segundos, hubo un sismo de 8.2 al sureste de Pijijiapan, Chiapas. El martes 7 de septiembre del 2021, a las 20 horas 47 minutos 46 segundos, registrado con 7.1 en el epicentro de Acapulco, Guerrero. Y, pues, ¿por qué pasan tanto en Acapulco, Guerrero? Porque ahí hay una brecha sísmica. Y se comenta que todos los estados que están a las orillas del Océano Pacífico van a presentar esos epicentros. Y, pues, aquí se va viendo todo ese registro que se tiene. Según la ciencia, dice que todo lo que se está circulando por redes únicamente son mitos. No tiene ninguna razón científica que pueda justificar por qué se describe este mes como ese mes telúrico. Aquí vamos a irnos dando cuenta que en todo el mundo tiembla. Pero México es uno de los países que tiene, pues, se puede decir que más registros en ese tipo. Pero ya les expliqué el por qué. Porque hay cinco placas tectónicas. Y que la mayoría, pues, están alrededor del Océano Pacífico. Es interesante que nos vayamos enterando de todos estos fenómenos físicos. Porque luego la gente, pues, se asusta. Y se asusta con razón. Porque ya tuvimos una experiencia en México en 1985 donde fue terrible. Un terremoto o también llamado sismo, seísmo, temblor de tierra o movimiento telúrico es ese fenómeno de sacudida brusca y pasajera de la corteza terrestre, producida por esa liberación de energía acumulada en una forma de ondas sísmicas, los más comunes que se producen por esas actividades de esas fallas geológicas que les comento. Va a tener consecuencias. Los efectos de este sismo va a traer consecuencias como el sacudimiento del suelo, los incendios, las olas marítimas, sísmicas y los derrumbes, así como la de interrupción de los servicios vitales y el pánico y ese choque psicológico que se va a quedar claro. Esos daños de un sismo pueden causar lesiones incluso en pérdidas de vidas, daños en carretera, en puentes, daños en general de los bienes y colapso, desestabilización de edificios. También puede ser de origen a que se salgan algunas enfermedades por falta de necesidades básicas, primarias y seguros más elevados. Pues hay personas que no saben manejar esta situación y pues les llega a dar inclusive hasta infarto. Esto que ya les había dicho de los sismos, esos movimientos bruscos de la tierra que causan todas esas liberaciones de energía acumulada durante largo tiempo, estos sismos y terremotos podrían originarse también por la activación y fallas sísmicas o tal vez por alguna erupción de algún volcán. Pues esto ha sido todo por hoy y pues nos veremos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!